Tenemos otros animales en la guardería. Tenemos una jirafa macho. Es huérfano. A su madre la mataron por su carne. La cría era recién nacida de una semana de edad. Y ahora tiene tres años. Pensamos devolverlo a la naturaleza. Solo hace falta planearlo un par de meses y estará listo para salir. También tenemos dos rinocerontes en la guardería. Acá viene Marifa. Hola. Vamos, Marifa. Vamos. Eso es. Marifa es una rinoceronte blanca. La encontraron atascada en el fango cuando tenía solo tres días de vida. Marifa es una de solo 250 rinocerontes blancos que tenemos en Kenia en este momento. Por eso es tan valiosa. Ahora tiene un mes. La estamos protegiendo de otros animales como los leones. Por seguridad. A medida que crezca, tendremos que protegerla de los cazadores. Esta es una especie amenazada y la razón son sus cuernos, que suelen usarse para fines médicos. Pero no confíen en eso porque los cuernos de rinoceronte están hechos de queratina, igual que nuestras uñas. Así que, si creemos que sus cuernos tienen ese valor médico, podemos mordernos las uñas y tendremos el mismo producto. La caza ilegal de marfil existe en nuestro país desde hace años, pero en los últimos dos hubo un descenso en el nivel de caza ilegal. Kenia hizo nuevas leyes, leyes estrictas que evitarán que los cazadores entren a los parques y maten elefantes y rinocerontes. ¿Estás cansada? ¿Quieres relajarte? ¡Vamos, vamos! Kiko. Kiko marcha a su propio ritmo, sin dudas. Es... Es un consumidor especial. Conoce todos los obstáculos. Sabe cuándo agachar la cabeza. Conoce cada rincón de este lugar. Sabe cuándo agachar. ¡Cuándo agachar! Fuip. Sabe cuándo agachar la cabeza. Sabe cuándo agachar. Sabe cuándo agachar. Conoce cada rincón de este lugar. Gracias.